Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Leo del 8 al 14 de mayo de 2017 Presado por los cielos y certificado por la emperatriz, la muerte y la emperatriz Serán los cielos los que se expresarán con usted y con respeto a estas cartas les certificarán la información Al final les daré un mensaje para Panamá, de las cartas Vamos a comenzar con Leo La emperatriz, ¿qué les parece? Bien bonito, ¿no? Bien fuerte A nivel de trabajo, Leo, mira lo siguiente, Leo La emperatriz a nivel de trabajo habla de aquella dama que controla Es muy bueno, sobre todo si eres una mujer que está liderizando procesos a nivel laboral O simplemente estás comenzando una actividad productiva De tal manera que sentirás brillo Y será tal el brillo que poseerás, Leo, como dama Que a muchos que intenten hacerte daño se le van a quitar simplemente las ganas Leo a nivel del amor, la carta de la muerte Se está haciendo referencia a que hay abismos en la relación de pareja O simplemente si estás solo Comienza a pesarte la soledad a nivel del amor Esto es nada más y nada menos que la emperatriz La emperatriz a nivel individual, Leo, te viene a hacer referencia Que brille una estrella para ti en los cielos Y esa estrella será una bendición Para elevarte en medio de situaciones pantanosas De tal forma que estás en situaciones pantanosas Pero te vas a elevar como con alas de ángeles Por encima de las situaciones pantanosas que se te puedan presentar, Leo Bien bonita esta carta para ti, Leo Ahora te digo algo, Leo, mira Ese fue tu horóscopo Vamos ahora con los amigos y las amigas de Panamá Un mensaje para ellos Vamos a ver que carta les sale La inversión Que bonito La carta de la inversión Un mensaje para Panamá Los amigos y las amigas de Panamá La carta Si Un mensaje para los amigos y las amigas de Panamá Es muy bonita La carta de la inversión viene a hablarles De florecimiento, ok Para ustedes De brillo De personas muy brillantes Con mucho entusiasmo Y sobre todo que desean cuidar su país Los felicito por eso Que no desean que personas vengan Como quien dice A Quitarles Toda la luz que han venido desarrollando Y los felicito por eso Amigas y amigos de Panamá Bien Excelente Me gustaría saber Amigos y amigas Si para ustedes Representado un momento de certeza Para su vida Lo expresado por las cartas Si ha sido así Háganmelo saber En la caja de comentarios del video Para juntos cada día Poder seguir construyendo vínculos de certidumbre Recuerden Este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones Amigas y amigos El día de hoy Estamos abordando para todas y todos ustedes El horóscopo Tauro Del 8 al 14 de mayo de 2017 En lo que es el trabajo El amor Y en lo que es a nivel individual En el trabajo La carta del mago Tauro A nivel del amor Mira el 8 de oro Y a nivel individual El 8 de espada Que ves en pantalla Vamos a comenzar Tauro Al final daré un mensaje Estados Unidos Vamos a ver Ese mensaje al final Ok Tauro Pero vamos a comenzar con Tauro A nivel de trabajo A nivel de trabajo Tauro Te aparece nada más y nada menos Afectada La carta del mago Pequeños remolinos Tauro Que podrás observar Pero con tu mano Tendrás la magia Para irlos Impregnando en luz No lucharás Tauro A nivel laboral Sino Que nada más Y nada menos Que con esta carta Que ves en pantalla Te sentirás con la confianza Suficiente Escúchame bien Para Tomar el control De las cosas Tener el control De las situaciones A nivel laboral Tauro Eso te lo certifica El mago que ves en pantalla A nivel Del amor Es una carta bellísima Es el 8 de oro Que ves en pantalla El 8 de oro Habla de sanar las heridas Han habido taladros ¿No? Cosas que Persistentemente Han intentado Perforar Y desganar Y causar desgano En la relación Pero de alguna manera Tauro Tú tendrás la capacidad Para sanar Conjuntamente Con tu pareja Y dejar a un lado Aquellos que están Tratando de perforar Para dañarlos a ambos Tauro A nivel personal Tienes nada más Y nada menos Que el 8 de espada El 8 de espada Viene a hablarte A nivel personal Algo de cansancio Como mujer Podrás sentir Grandes cargas Grandes luchas Que tienes A nivel personal Y que como que Si no están cooperando Lo suficiente Contigo Tauro Vamos con el mensaje Estados Unidos Hoy Mensaje Estados Unidos Le aparece la carta De la amistad Estados Unidos Estados Unidos Hoy Marcado Por la carta De la amistad Puede haber un sentimiento Hay personas Con mucha luz En los Estados Unidos Mucha luz En su corazón Mucho entusiasmo Por pertenecer A un país Bueno Pujante Y que representa En líneas generales La llama de luz Que se eleva Hacia los cielos Gran bendecidos Seamos todos En el planeta Para que con la bendición De Dios Podamos existir En paz Sobre el planeta Tierra Recuerden Amigas Amigos Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes Nada más Y nada menos El horóscopo Virgo Del 8 al 14 de mayo 2017 Presado por los cielos Certificado Por las cartas Nada más Y nada menos La carta De la fortuna 3 de basto Y por supuesto El 7 de espada Que ves en pantalla Serán los cielos Los que se expresarán Para usted Y con respeto Cada una de estas cartas Les certificará La información A nivel del trabajo La fortuna A nivel del amor El 3 de basto Y el 7 de espada Nada más Y nada menos Que a nivel De lo que es Por supuesto Nivel personal Al final Les daré un mensaje Vinculado con Costa Rica ¿Ok? De las cartas Mira lo siguiente La fortuna En el trabajo Virgo Es una carta bonita Del 8 al 14 de mayo ¿Ok? La fortuna Está hablando De que podrás Encontrar Personas caídas En tu trabajo Personas que Sienten que no Pueden resolver Los acertijos Que se le presentan A nivel laboral Personas que no Se la llevan bien Entre sí ¿Ok? Pero tú tratarás De ir como que Sembrando la semilla De bien La semilla De comprensión Y entendimiento En cada uno Para que al final Se puedan dar la mano Y caminar unidos Virgo 3 de basto En el amor Esto está haciendo Referencia A lo siguiente Un 3 de basto Habla De que Sí Hay una relación De pareja Pero Tu pareja Se siente Como que No se está Logrando mucho No se está Avanzando mucho No se tiene La fecundidad Que se desea Por lo tanto Tendrás que ser Muy bueno En el diálogo Para expresarle Todo eso positivo Que tienes Hace la relación De pareja En mente Virgo Un 7 de espada Un 7 de espada Hace referencia A nivel personal De que Es buen tiempo Para sacarse Las dagas Empezar a limpiarse Ok A nivel personal Así que Pensamiento positivo Y aquellos Que Han logrado Dar contigo Impactarte Negativamente Tu sabrás Superar esa situación O orientándote A objetivos Personales Ahora si Habiendo concluido El horóscopo Virgo Vamos con el mensaje Para Costa Rica El día de hoy Viene marcado Por la carta De los acuerdos Que bonito Costa Rica Marcado nada más Marcado nada más y nada menos Que por los acuerdos Se hace referencia Que muchas personas En Costa Rica Sentirán ese deseo De poner las cosas Sobre las IE Los puntos Sobre las IE Y Wow Así como aquel Que se vuelve Un tornado Ingresa a la tierra Para sacar el máximo Provecho de la tierra Así mucho Entenderá Que tienen que Incrementar Sus energías Al máximo Para obtener Los beneficios De la tierra Que desean Y los beneficios De la vida Que desean Para ellos Que bonito ¿Verdad? Bien amigas Amigos Me gustaría saber Si para usted Lo expresado por los cielos Y certificado por las cartas Ha representado Un momento de certeza Para su vida Si ha sido así Hágamelo saber En la caja de comentarios Del video Para juntos Cada día Poder seguir construyendo Vínculos de certidumbre Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos ustedes El horóscopo Aries Del 8 al 14 de mayo 2017 Expresado por los cielos Y certificado por las cartas En lo que es Lo vinculado al Trabajo La carta de la codicia Para Aries En el amor El 6 de basto Y a nivel personal El sumo sacerdote Comenzamos Aries Por el trabajo A nivel del trabajo Aries Tienes marcado Tienes marcado Nada más y nada menos Que para ti La carta De la codicia Eso hace referencia Abrazar Hablarla Hablarle al oído Y juntos soñar Con las estrellas Aries Aries A nivel De lo que es Tu nivel personal Estás marcado Aries Nada más y nada menos Que por el sumo sacerdote El sumo sacerdote Viene a hablarte De que podrás Crecerte Frente a las adversidades Podrás encontrar Personas inclusivas Que vendrán A ti Que vendrán A tu vida A pedirte apoyo Que vendrán A tu vida A pedirte ayuda Por lo cual Tú extenderás Tus manos Hacia ellos Manos de luz Manos encendidas De luz En luz Las cuales Podrás extender Hacia ellos Para que ellos Se sientan Verdaderamente Puedan entrar En comprensión Sobre todo Personas que desean Destruir Que están Basados En la En la idea De la destrucción Tú extenderás Tus manos Para apoyarlos Y que ellos Puedan Entrar En la Cordura De la Vida Excelente Ahora bien Amigas Amigos Me gustaría Saber Si para Usted Lo expresado Por los cielos Certificado Por la Codicia El Seide Basto Y el Sumo Sacerdote Tres cartas Importantes Han representado Un momento De certeza Para su Vida Si ha sido Así Hágamelo Saber En la Caja De Comentarios Del Video Para juntos Cada día Poder Seguir Construyendo Vínculos De Certeza Recuerden Este fue El horóscopo De Enrique Estoy Para Apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Muchas bendiciones Amigas Amigos El día De hoy Estamos Compartiendo Con todas Y todos Ustedes El mensaje Cáncer 8 al 14 De mayo 2017 Expresado Por los cielos Y certificado Por las cartas Que ves en pantalla A nivel Del trabajo La carta Del juicio A nivel Del amor Cuatro De copa Y Eso es Nada más Y nada menos Esto es Nada más Y nada menos Que una reina De copa A nivel Personal Comenzamos Hoy voy a dar Un mensaje Para Panamá Ok Un mensaje De las cartas Para Panamá Pero eso va a ser Al final Comenzamos Cáncer 8 al 14 Mayo 2017 En el trabajo Ok A nivel Del trabajo Viene marcado Por la carta Del juicio Final Es como Que si quieres Poner fin A algo Y no se termina De lograr El fin Es como Que si deseas Ponerle la tapa A la olla Y no terminas De ponerle la tapa A la olla Porque algo No lo permite Deseas concluir Muchas Muchas cosas En tu trabajo Pero parece Que como Que quedan Inconclusas Cáncer A nivel Del amor El 4 De copa El 4 De copa Está certificando La información De los cielos En el amor Podrán sentir Felicidad De compartir En pareja Felicidad De tener A sus hijos Si Y sobre todo Mucha pasión En la intimidad Está haciendo referencia Al 4 De copa Reina De Otra copa Mira que bonito Reina de copa Reina de copa Cáncer A nivel individual Viene a hacer referencia Que eres una mujer Que sabe poner las cosas En su punto No te gustarán Los ruidos Las personas violentas Rechazarás Todo lo que será Violento Todo lo que sea Violento Ruidoso Todo eso Lo vas a rechazar Cáncer El mensaje Para Panamá El día de hoy Bien expresado Por los cielos Y certificado Por la fuerza Se habla De que Mucho ímpetu En Panamá Mucho Mucho deseo De Voluntarioso ¿No? De generar Empresas Para generar Empleo Y hacer de Panamá Un gran país Muchas bendiciones Para todas y todos Ustedes Mis amigos Y mis amigas De Panamá Bien amigas Amigos Excelente De alguna manera Me gustaría saber Si para usted Lo expresado por las cartas Ha sido un momento De certeza Para su vida Me lo puede hacer Llegar Me lo puede hacer saber En la caja de comentarios Del video Recuerden Este fue el horócopo Enrique Y para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes El horócopo Gemini Del 8 al 14 Mayo 2017 Expresado Por los cielos Certificado Por la carta De la rueda Que ves en pantalla El rey de espada Y el haz de oro Al revés Cayó al revés Así mismo Te lo digo Al final Te daré un mensaje Especial para México Vamos a comenzar Gemini En el trabajo Tiene la carta De la rueda Gemini La carta De la rueda Gemini A nivel Laboral Viene a hablar De que como que Avanzas Y retrocedes Como que Ciertas indecisiones A nivel laboral La carta De la rueda Viene a hablar De traiciones A nivel laboral Más que traiciones De ataques Directos Esos ataques Que le sacan A la persona El aire Ok De eso Precisamente Viene hablar Ahora tú Te podrás sentir Algo inseguro Gemini En tu nivel laboral Ok Ojo con eso Seguimos Gemini A nivel del amor Te marca El rey de espada En el amor Nada más y nada menos El rey de espada En el amor Para Gemini Del 8 al 14 de mayo 2017 Habla de que sentirás Mucha ternura En el amor Pero también Con tu brazo derecho Abrirás las puertas Que deseas Abrir Lo cual Significa Gemini Que tendrás La capacidad Para Sencillamente Liderizar Todo un arcoíris De esperanza Liderizar Todo un arcoíris De bendiciones Que los espera Para ambos En pareja Así que Podrás encontrar Que tu pareja Algo renuente No Tendrás Cierta indecisión Pero tú Como hombre Tendrás El deseo Y ese deseo De caminar Por los mejores Senderos Del camino Ese deseo Lo marca El rey de espada Que ves en pantalla El as de oro Gemini El as de oro Gemini Viene a hablar Viene a hacer referencia En lo que es El nivel personal Hay como una bendición Para ti Que te envuelve Ok Y esa es una bendición Del Espíritu Santo Como muy bien Ves una mano celestial Allí Que viene a bendecirte Lo cual te permitirá Sembrar Bondad En tu entorno Y esperanza Para el futuro Ok Ahora bien Amigas y amigos Vamos con el mensaje final Para los amigos Y las amigas de México Tenemos aquí Nada más y nada menos Que la carta del logro Es un De alguna manera Este mensaje Invita a los amigos Y a las amigas de México A continuar el desarrollo Automotriz El desarrollo Tecnológico Vinculado con maquinaria Pero sobre todo Maquinaria Automotriz O sea el mensaje especial Para México El día de hoy Certificado por la carta del logro Bien amigas y amigos Este fue el horóscopo Gemini Del 8 al 14 de mayo 2017 Para las naciones del mundo Y el mensaje especial México Recuerden que estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones